Hoy es jueves 16 de agosto de 2018, eso significa que hoy se cumplen 100 años del nacimiento del Parque Nacional de Ordeza y Monte Perdido. Y para celebrar este evento se han programado una serie de actos con marcado carácter simbólico. ¿De dónde sois vosotros? De Valencia, de Carley, Valencia. ¿Sabéis qué día es hoy? Sí, hace 100 años que está el Parque Nacional. ¿Tenías programada la visita para hoy o ha sido coincidencia? Sí, la tenía programada ya desde hace ya un mes o por ahí. ¿Sabiendo el día que era? No, la verdad es que no, ha seguido venir y me he enterado que no lo sabía. Un poco es lo suyo, que se celebre, y más con 100 años, que es una fecha para celebrar. 100 años de un Parque Nacional y que esperemos que con el tiempo se vaya ampliando y se van haciendo mucho más parques y se proteja mucho más la naturaleza. Es el centenario de la declaración del Parque Nacional del Valle de Aradés. Consejero, no se cumplen 100 años todos los días. ¿Qué significado tiene este día para el Valle, para el Parque y para todo Aragón? Bueno, pues es un día muy importante, o sea, un centenario, efectivamente no se cumple todos los días. Yo he querido focalizar mi felicitación y la felicitación del gobierno de Aragón en el municipio de Torla. Y por extensión a los cinco municipios que configuran en estos momentos el Parque Nacional. Porque es gracias a ellos, fundamentalmente gracias a los habitantes de la zona, que hoy podemos seguir disfrutando de este maravilloso paisaje. Lo han dicho ustedes en los discursos. Se necesita de cara al futuro, sobre todo, inversión, infraestructuras. ¿Por ahí pasaría el futuro de este parque? Sin duda. El parque siempre ha estado infradotado. Por lo tanto, tenemos que cambiar, ese es mi compromiso, ese es el compromiso del gobierno de Aragón, cambiar el enfoque político, incluido en la gestión, en la gobernanza del propio parque, para que podamos afrontar de verdad el poder abordar estos déficits, estas deficiencias de infraestructura y de servicio, que insisto, no son nuevas, porque el parque y sus habitantes nunca han estado suficientemente dotados presupuestariamente. Estamos justo en la Casa Oliván. No fue lo primero que descubrió Briet. En 1890, Lucien Briet entró por primera vez, conoció por primera vez este valle. Este explorador francés quizás ha sido una de las personas que mejor ha documentado todo lo que hay aquí durante más de 20 años. Hoy también se le rinde homenaje. José Luis, para un pirineísta como usted, ¿qué representa la figura de Lucien Briet? Bueno, Lucien Briet significa muchas cosas. Significa como todos los pirineístas que hubo anteriores y posteriores, o como todos los lugareños, como todos los montañeses de la zona, que conocían también el terruño, la zona, pues significa todo. Significa el amor a las montañas, el descubrimiento de un paisaje, el difundirlo, el darlo a conocer. ¿Hasta qué punto ha sido importante la labor de documentación, de escritura de Lucien Briet para que sea una realidad, para que se haya nombrado Parque Nacional y ahora estemos cumpliendo, celebrando el aniversario? Fue fundamental, tanto por los escritos como por lo que peleó en la prensa en aquellos momentos para que se declara Ordesa, hoy es un parque nacional. La espada de Damocles que se cernía sobre él, sobre construcciones o aprovechamiento hidráulico, se paró y se salvó. Se separaron muchos elementos que podían haber distorsionado el parque tal y como lo conocemos. Una curiosidad, José Luis, ¿por qué sé exactamente aquí esta estatua? ¿Tiene algún porqué? Aquí está, este es el camino de Turieto, que es el que viene desde Torla, el camino habitual. Ahora se viene por la carretera, pero este es el camino habitual de venir desde Torla para la entrada al Valle de Ordesa. Era el camino que siempre o casi siempre realizaba Briet para adentrarse aquí en el Valle de Ordesa, porque está en el camino de Turieto, al lado del río Arazas y cerca también de la Casa de Oliván, donde se alojó y fotografió varias veces Lucien Briet, que se realizó el monumento al año de su muerte, en el año 22, Briet murió en el año 21, por suscripción popular a la idea de una serie de los censes que dijeron que había que honrar a este cantor, como dice el propio monumento a este cantor del Valle de Ordesa, a este defensor del Valle de Ordesa que era Lucien Briet. Jesús, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Llega un mal momento? ¿Molesto mucho? No, te preocupes, un poquito solo, lo justo. Tú eres el encargado un poco de la producción de una obra teatral que os encargan para celebrar un día como el de hoy. Bueno, se trataba de dar un poco a conocer toda la peripecia que llevó a que el Valle de Ordesa fuera reconocido como parque nacional. Entonces hemos tratado de hacer un pequeño juego en el cual viajamos hacia el futuro. Conocoramos el 300 aniversario de la declaración del Valle de Ordesa como parque nacional. O sea, que el espectador que vea esta obra se sitúa realmente, o al menos mentalmente, en el año 2218. Y vosotros me explicáis cómo es en 2018. Exactamente, explicamos que el devenir de este mundo ha sido un poco calamitoso porque hemos seguido con la destrucción del medio ambiente, hemos seguido con el calentamiento climático, hemos seguido ahogando los mares. El parque de Ordesa era todavía un lugar privilegiado, con bosques frondosos. Y entonces, en el año 2218, Ordesa es un valle árido con pinos secos, cuatro enebros, y se acabó el verger, que es hoy en día. ¿Y cómo se escenifica esa idea? Bueno, hay un trabajo, estamos tres actores y un grupo de tres músicos que nos van haciendo el fondo sonoro, y lo que hemos hecho ha sido hacer una presentación desde el futuro, y a partir de ahí los personajes se despojan de sus hábitos del futuro y viajan hasta el pasado. Y recuerdan a los grandes pirineístas del siglo XIX, que fueron los que empezaron a divulgar un poco las maravillas del Pirineo. O sea, que esto viene a ser una especie de llamada de atención. Un aviso para navegantes, es decir, señores, hemos recibido una naturaleza maravillosa, no podemos seguir jugando al borde del abismo, y de repente que esto sea irreversiblemente deteriorado.